Bienvenidos a esta nueva sección. En esta nueva sección vamos a estar creando una aplicación de tarjeta de crédito en donde lo interesante de esta aplicación es que vamos a estar utilizando formularios reactivos y vamos a estar también utilizando Firebase, que es una plataforma creada por Google que nos ayuda en lo que es la creación de aplicaciones. También vamos a estar utilizando Firestore. Si venimos acá a productos podemos ver los distintos servicios que podemos utilizar con Firebase. Esta es una Firestore, que es una base de datos en tiempo real, no SQL. Vamos a crear acá un nuevo titular. Voy a poner acá Tomás González. Voy a poner un número de tarjeta cualquiera. Voy a poner una fecha de caducidad. Voy a poner acá el 11 del 2024 y un CBB. Le voy a aceptar y podemos ver que acá el registro se registró con éxito. También este registro lo podemos editar y podemos cambiar acá la fecha de caducidad y voy a decirle que vence el 2025. Le vamos a aceptar y vemos cómo se editó exitosamente. También podemos eliminar el registro y se elimina registramente. Bueno, esta es la aplicación que vamos a estar creando. Lo espero en el próximo video. Vamos a comenzar creando nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta en el escritorio que la voy a llamar Angular. Vamos a abrir una ventana de comandos y también abrimos una carpeta y nos vamos a posicionar dentro de esa carpeta. Voy a copiar esta URL. Nos vamos a mover acá dentro y vamos a ejecutar el proyecto y vamos a crear el proyecto con el comando ng-new y el nombre del proyecto y lo voy a llamar tarjeta crédito. Le damos enter. Nos pregunta, bueno, acá le vamos a poner que sí. Le vamos a decir que no queremos el routing de Angular porque no lo vamos a necesitar y CSS por defecto y esperamos a que nos descargue todos los paquetes. Una vez finalizada la descarga, nos vamos a mover dentro de la carpeta que habíamos creado, que se llama tarjeta crédito. Vamos a abrir el vicio de listigo code y lo vamos a ejecutar. Vamos a ir acá a new terminal. Abrimos una nueva terminal. Vamos a poner en gsar yong y o no. A ver si está todo correctamente. Y esperamos. Nos ha salido un mensajito. La primera vez. Le decimos que sí. Una vez que finalicé de compilar, podemos ver que nos abrió correctamente en locajos 4200. En el próximo video vamos a estar agregando bootstrap a nuestro proyecto, pero lo vamos a estar agregando a través del nodepackupmanager. Nos vemos en el próximo video. Vamos a continuar agregando bootstrap a nuestro proyecto. Como vamos a instalar un nuevo paquete, vamos a parar el proyecto con control-c. Vamos a ir al sitio oficial de bootstrap. Voy acá a poner bootstrap. Vamos a entrar acá. Vamos a venir acá donde dice la parte de download. La versión que vamos a instalar es la versión 5 beta. Vamos a bajar para abajo y simplemente lo vamos a instalar a través del nodepackupmanager. Así que voy a copiar esta línea. Vamos a venir a nuestro proyecto. La instalamos y esperamos. Una vez que finalizó la instalación, podemos ver que acá modificó estos dos archivos. Acá en packet.json, recordemos que este archivo contiene algunos scripts que utilizamos. También acá tenemos las dependencias. Tenemos la dependencia de esta bootstrap que acaban de instalar. En donde todas estas que no tienen el arroba son dependencias de terceros. Y tenemos por acá la dependencia del proyecto. Y acá tenemos la dependencia de desarrollo. Para que bootstrap no funcione, tenemos que venir acá a angular.json. Y hacer una pequeña configuración acá entre lo que son los estilos. Así que voy acá a poner la carpeta node.modules. Bootstrap.min.ccs, barra, voy a venir acá, no me acuerdo la ruta, así que voy a venir acá a la carpeta que nos acaba de agregar. Es bootstrap.disc.css y después el archivo que vamos a estar agregando es el archivo de bootstrap minimificado que es bootstrap.min.css. Así que vamos acá a poner esta ruta. Esta ruta tiene que estar bien escrita. Si la tenemos mal escrita no nos va a cargar bootstrap. Vamos a venir acá a bootstrap minimificado, así que voy a poner bootstrap.min.css. Vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutar nuestro proyecto en gsr, guión guión o no. A ver si los toma correctamente. Bueno, acá me salió un error justamente. Cometí lo que le dije que no tenían que hacer. Acá es notmol, barra, bootstrap, barra, disc, barra, css. Podemos ver acá que es bootstrap, disc, css. La había puesto mal la ruta, no fue a propósito. Le doy de vuelta para ejecutar y esperamos. Me volvió a salir acá el error, así que me faltó acá creo que guardar el archivo. Pongo en control s, le doy de vuelta en gsr y esperamos. Una vez que finalizó de compilar podemos ver que, bueno, acá cambiaron los estilos. Pero vamos a corroborar, así que vamos a venir acá al componente de esta raíz que nos creó por defecto. Voy a seleccionar todo esto. Voy a poner un h1 que va a decir tarjeta crédito. Y debajo simplemente vamos a poner un botón. Con la clase solamente btn, 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 primary. Primary. Y acá voy a poner botón. Voy a poner control s a ver si me coloca acá el botón. Y nos está tomando correctamente bootstrap. Nos vemos en el próximo video. Vamos a continuar creando nuestros componentes, servicios y el modelo. Dentro de acá la carpeta app voy a crear una primer carpeta que se va a llamar components. Y dentro de esta carpeta voy a crear, voy a poner a abrir una nueva terminal así no paramos el proyecto. Voy a crear dos componentes. Voy a decirle que la cree dentro de la carpeta components. Y el primero se va a llamar crear tarjeta. Este componente lo vamos a utilizar tanto para crear una tarjeta y también lo vamos a reutilizar para poder editar una tarjeta. Vamos a crear también un segundo componente que en donde simplemente lo vamos a llamar listar tarjeta. Y en donde simplemente lo que vamos a hacer es vamos a delistar esas tarjetas y también va a tener dos botones. Uno que va a ser para poder editar la tarjeta y el otro para poder eliminar la tarjeta. Bien, ya tenemos los dos componentes creados. Ya actualizamos también acá lo que es el app móvil. Ahora vamos a crear otra carpeta que le voy a llamar service. En donde va a tener un único servicio. Voy a crear un servicio con el comando ng de generate ese service. Le voy a decir que lo vamos a crear dentro de la carpeta servicios. Y lo voy a llamar tarjeta. Simplemente lo vamos a utilizar para hacer nuestras peticiones hacia Firebase. Y también para pasar datos entre los componentes. Ya vamos a ver de qué se trata. Bien, y dentro de acá lo que es app voy a crear otra carpeta. Que le voy a llamar models en donde vamos a tener un único modelo. Lo vamos a crear ahora. Voy a poner clic derecho new file. Y lo voy a llamar acá tarjeta crédito. Los modelos siempre los solemos colocar con la primera letra con mayúscula. Y si tiene otra palabra también esa palabra con mayúscula. Vamos a crear y exportar una clase que le va a llamar tarjeta crédito. Y va a tener las siguientes propiedades. Primero va a tener un ID de tipo stream. Porque en la base de datos de Firestore se guarda el ID. Es un stream. Y le vamos a poner que es opcional. Porque cuando nosotros creemos un nuevo registro, una nueva tarjeta. Esa ID se va a autogenerar. Pero luego para poder editarlo si vamos a necesitar esa ID. Luego vamos a poner ahora otra propiedad que va a ser titular. También de tipo stream. Acá me aparece este color porque la propiedad todavía no ha sido inicializada. Ahora cuando creemos el constructor la vamos a inicializar. Vamos a crear otra propiedad que va a ser de tipo stream. Que va a ser el número de tarjeta. La fecha expiración. También de tipo stream. Le vamos a poner acá un cbb de tipo number en este caso. Y luego vamos a poner también una fecha de creación. Que la vamos a setear por defecto. Con la fecha actual. Va a ser de tipo date. Y también vamos a poner ahora una fecha actualización. También de tipo date. Bien. Ahora vamos a crear un constructor en donde le vamos a pasar los siguientes parámetros. Como primer parámetro le vamos a pasar acá el titular. Pasar de tipo stream. Luego el número de tarjeta. También de tipo string. La fecha expiración. De tipo string. Y por último el cbb. De tipo number. Y dentro acá del constructor vamos a decir que la variable dis.titular. Es decir, esta que tenemos acá. Va a ser igual a lo que nos esté llegando acá como parámetro. Voy a copiar esto varias veces. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el número de tarjeta. Vamos a hacer lo mismo con la fecha expiración. Con el cbb también lo mismo. Bueno, acá. Cbb. Y vamos a crear acá la fecha de creación y la fecha de actualización. Simplemente la vamos a crear acá como por defecto con el método este new date. Voy a copiar esto. Y lo vamos a pegar. Bien. Acá estoy teniendo. Bien. Acá es fecha de actualización. Bien. En el próximo video ya vamos a comenzar a trabajar en lo que son los componentes. Vamos a continuar trabajando en lo que son los componentes. Vamos a venir acá al app component html. Y esto lo voy a sacar. Y lo que vamos a hacer. Primero vamos a poner un gradiente. Así que vamos a venir acá. Vamos a venir acá a la página de WeGriant. Y vamos a... Bueno, vamos a esperar acá que abra. Vamos a venir acá. Yo voy a elegir acá el color rojo. Y el que voy a elegir acá es uno que se llama... Que me había gustado. Que lo he elegido. Que es de... ¿Cómo se llama? Red Ocean Poncho Netflix. Este. De Strain. Así que voy a seleccionar este. Voy a copiar el código que tenemos acá. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Voy a venir acá donde tenemos los estilos globales. Y voy a poner acá en el que todo el body va a tener la siguiente. Clase. Esta de acá. Así que esto lo voy a emparejar con un poquito más prolijo. Y voy a guardar acá los cambios. Y si volvemos acá a nuestro proyecto. Esto debería cambiar lo que es el fondo. Y ahí tenemos lo que es el fondo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Voy a cerrar este archivito. Y vamos a venir acá al app component. Este TS también lo voy a sacar. Y voy a crear primero un div. Que va a tener la clase container. Una clase bootstrap. Y también le vamos a poner acá un margin top de 5. Para separarlo del margen superior. Luego voy a poner acá una fila. Y luego voy a poner acá una columna de size. Y también le voy a poner acá un offset. De LG de 2. Acá mejor le vamos a poner acá uno de 8. Y de 2. Así lo vamos a dejar. Luego acá adentro voy a poner acá un car. Y acá adentro otra clase. Un car body. Que simplemente creo que le aplica un padding. Y acá adentro voy a poner un h1. Que va a decir tarjeta. Tarjeta de crédito. Vamos a guardar los cambios. Para ir viendo cómo va quedando. Y ahí tenemos tarjeta de crédito. Bien. Vamos a. Voy a poner acá un h1. Que va a tener acá una clase. Que le voy a llamar acá título. Y vamos a venir acá del style css. También al estilo global. Y voy a decirle que esta clase título. Va a tener lo siguiente. Va a tener por un lado. Le voy a decir acá que va a tener un text align al centro. Y por otro lado vamos acá a configurar también. Vamos a entrar a google fonts. Bueno lo escribí mal. Pero no importa. Y bueno acá el tipo de letra que vamos a elegir. Es uno que se llama. Pueden seleccionar el que ustedes quieran. Este pota one. Así que simplemente lo seleccionamos. Ponemos acá select this style. Copiamos solamente acá este link que tenemos acá. Así que volvemos acá a nuestro proyecto. Vamos a venir acá al index html. Lo voy a copiar por acá arriba. Y luego acá está. Vamos a decir que esta clase que acabamos de crear título. Va a tener un font family con pota one. Así que simplemente lo voy a copiar. Y lo voy a pegar por acá. Ahora voy a venir a file. Voy a decirle que guarde todos los archivos. Vamos a volver a. Bueno acá en realidad no. Voy a volver acá. Y vamos a esperar acá. Y como podemos ver acá ya está tomando. Esto de estilo de letra. Bien. Ahora y para finalizar el video. Bueno esto lo voy a cerrar. Esto también. Debajo de este row voy acá a crear otro row. Div.row. Acá también le voy a poner acá un margin top de 4. Para separarlo un poquito. Y dentro de acá simplemente va a tener dos columnas. Le voy a poner acá un call lg de size. Donde acá vamos a crear. Vamos a colocar el componente crear tarjeta. Este componente lo vamos a utilizar tanto para crear la tarjeta. Como para poder editarla. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar. Pero acá abajo no voy a poner crear tarjeta. Sino voy a poner listar tarjeta. Voy a copiar esto. A ver si lo toma todo correctamente. Ahora vamos a recompilar. Voy a guardar los cambios. Vamos a volver acá a nuestro proyecto. Y ahí tenemos crear tarjeta y listar tarjeta. El próximo video vamos a continuar trabajando en estos dos componentes. Vamos a continuar trabajando en nuestros componentes. Acá en crear tarjeta voy a borrar esto que tenemos acá. Y voy a crear un card. Y dentro de este card voy a crear un card body. Y acá dentro voy a poner un h5 con la clase título. Título que ya le hemos creado. Y voy a poner acá crear tarjeta. Vamos a guardar los cambios. Vamos a seguir viendo cómo va quedando. Y tenemos ahí crear tarjeta. Vamos a hacer lo mismo para lo que es listar tarjeta. Voy a copiar esto que tenemos acá. Vamos a venir a listar tarjeta. Lo voy a pegar y acá voy a poner listar tarjeta. Vamos a guardar los cambios. Y tenemos listar tarjeta. Bien. Vamos a continuar trabajando en lo que es crear tarjeta. Vamos a utilizar una librería que es Fonason para lo que son los iconos. Si quieren las cdn le voy a pedir que se registren. Más fácil vamos a poner acá font asom cdn. Y voy a venir a este sitio que tenemos acá cdn. Y voy a copiar este link que tenemos acá. Si no se pueden registrar también y obtener también la cdn. Vamos a venir acá al index. Le voy a pegar acá lo que es la cdn esta. Y ya tenemos agregado lo que es Fonason a nuestro proyecto. Bien. Ahora vamos a ir al sitio oficial de acá de bootstrap. Bootstrap. Esto lo voy a borrar. Vamos a ir acá a la parte de documentación. Vamos a venir acá donde dice forms. Y acá donde tenemos input group. Algo así vamos a tener nosotros. O sea vamos a tener el input y a la izquierda vamos a tener un icono de Fonason. Así que voy a copiar esto que tenemos acá. Vamos a volver a nuestro proyecto. Y debajo acá de este h5 voy a crear un formulario. Este action lo voy a sacar. Y voy a copiar esto que tenemos acá. Este id lo voy a sacar. Voy a limpiar esto un poquito. Voy a borrar esto que tenemos acá también. Acá voy a poner titular. Voy a guardar los cambios. Para ir viendo como va quedando. Y tenemos acá. Perdón acá no es esto. En realidad lo voy a cortar. Y lo voy a poner acá en crear tarjeta. Voy a guardar ambos archivos. Control S y Control S. A ver como va quedando esto. Y ahí tenemos titular y este icono que tenemos acá. Va en realidad no sin icono sino que es un label. Bien. Vamos a venir acá a Fonason y vamos a buscar un icono que es User Circle. Le voy a ir acá a buscar. Y es este icono que tenemos acá. Hacemos clic en el icono. Y voy a copiar esta clase que tenemos acá. Vamos a volver a nuestro proyecto. Acá en el spam voy a borrar esto. Y voy a agregar este círculo. Y además voy acá a agregar otra clase. Así más grande un poquito más acá a lo que es este input. Acá en lo que es Input Group voy a copiar esto. Y voy a poner esa clase con la clase LG. Simplemente para que más grande un poco más acá lo que es. Todo lo que es este input junto al icono. Voy a agregarle también acá un Marching Bottom de 3. Simplemente para separarlo acá un poquito acá de crear tarjeta y mejorar un poco más la estética. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a crear también. Voy a copiar esto para ir un poquito más rápido. Voy a pegarlo. Acá en el placeholder voy a poner número tarjeta. Y acá el icono que vamos a estar utilizando es uno que se llama Credit Card. Vamos a guardar los cambios. Y ahí tenemos número tarjeta y titular. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a crear dos campos más. Uno acá a la izquierda. Donde vamos a poner acá la fecha de expiración. Y a la derecha un CBB. Así que lo que voy a hacer. Acá voy a crear una nueva fila. Y dentro de esta fila voy acá a poner un call LG de 7. Y de luego voy a poner simplemente un div call LG de 5. Bien. Acá en este. Bueno voy a copiar de vuelta esto que tenemos acá. Y lo voy a pegar acá. Acá en el placeholder voy a poner la fecha esta. M donde tenemos que colocar la fecha. Es decir la fecha de expiración. En mes y año. Y acá la clase que vamos a estar utilizando es. Fa. Calendar. Calendar. Alt. Vamos a guardar los cambios. Y ahí tenemos este iconito que tenemos acá. Y voy a copiar esto de vuelta una vez más. Voy a poner acá control shift F para que me acomode el código. Y voy a poner acá para que ingresemos el CBB. Le voy a poner acá de tipo password. Porque no lo podemos ver. Y acá la clase que vamos a estar utilizando es fa.key. Voy a borrar esto. Voy a poner key. Y voy a guardar los cambios. Bien. Y si escribo algo fíjense como me aparecen estos caracteres. Bien. Por último vamos a crear un botón. Vamos a venir acá. Y vamos a venir acá donde tenemos los componentes. Vamos a venir acá donde tenemos los botones. Voy a bajar acá un poco. Y lo que quiero es un botón que me ocupe el 100%. Es decir voy a estar utilizando esta clase que tenemos acá. Voy a copiar esto. Vamos a volver a nuestro proyecto. Y lo voy a copiar de abajo acá abajo. Voy a dejar solamente un botón. En donde acá el botón le voy a poner acá simplemente aceptar. Acá como clase le vamos a poner btn.saccess. Y le voy a poner también la clase btn.lg. Vamos a guardar los cambios. Y ahí tenemos el botón aceptar. Vamos a agregarle acá también un iconito. Así que voy a copiar esto que tenemos acá. Esta clase. Voy a ponerle acá. Este icono quiero decir. Y acá el icono que vamos a estar utilizando es uno que se llama fa.fa.database. Vamos a guardar los cambios. Tenemos ahí la base de datos. Y me gustaría hacerlo un poquito de espacio. Para eso vamos a poner html espacio. Y simplemente hay unos caracteres. Esto que tenemos acá así que lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá al lado. Vamos a guardar los cambios. Y ahí tenemos el espacio. Bien. En el próximo video vamos a continuar trabajando en lo que es el formulario real. En el video anterior terminamos el html de este componente crear tarjeta. En este video vamos a ver una de las formas que nos provee Angular de trabajar los formularios. Que es a través de reactive forms. Y es la más poderosa. Bien. Vamos a venir a nuestro proyecto. Y para poder trabajar con los formularios reactivos. Tenemos que importar un módulo dentro de lo que es el app módulo. Así que voy a venir por acá arriba. Voy a poner acá import algo. Y lo vamos a importar de Angular Forms. Bien. Y el módulo que vamos a importar es uno que se llama reactive forms módulo. Así que voy a copiar esto. Y lo voy a colocar acá dentro de lo que son los imports. Y voy a guardar los cambios. Si le aparece un error y no se va. Simplemente bajen los cambios. Pongan control c y control v. Porque muchas veces cuando agregamos paquetes tenemos que parar el proyecto para poder continuar. Bien. Luego vamos a venir acá al componente este de crear tarjeta que estuvimos trabajando. Y vamos a crear una nueva tarjeta. Una nueva variable que se va a llamar form. Y va a ser de tipo form group. Le voy a dar a enter. Y como podemos ver acá me está importando form group de Angular Forms. Bien. Ahora si pasamos el mouse. Me dice que la propiedad todavía no ha sido inicializada. Ahora la vamos a inicializar en el constructor. Y acá en el constructor vamos a inyectar a través de inyección de dependencia otra clase muy poderosa que nos ayuda en lo que es los formularios reactives que es form builder. Le doy a enter. Y también acá me importa esta otra clase form builder. Acá en el constructor voy a decir que esta variable que acabo de crear, this form, va a ser igual a una instancia de this.fb que la acabamos de crear. Y ahora cuando ponemos punto nos da tres opciones. Form array, control y group. Como nosotros acá tenemos un conjunto de controles. Vamos a decir que vamos a utilizar esta propiedad que tenemos acá en group. Y ahora le tenemos que pasar un objeto con las configuraciones. Acá en las configuraciones tenemos que ir poniendo cada uno de estos elementos con sus validaciones respectivas. Por ejemplo, primero voy a crear una que se va a llamar titular. Voy a poner acá dos puntos. Y entre paréntesis tenemos que poner como primer parámetro cuál es el valor que va a tener por defecto cuando se inicializa acá el componente. En este caso lo voy a poner vacío. Y como segundo parámetro vamos a poner las validaciones. Voy a utilizar acá una clase que se llama validators. Y en este caso simplemente vamos a decir que este campo va a ser requerido. Podemos tener muchas más validaciones. Como por ejemplo si tiene la cantidad de caracteres mínimos, máximos, etc. Y también podemos hacer obviamente validaciones síncronas, asíncronas y personalizadas. Bueno voy a copiar esto un par de veces más y vamos a crear estas otras propiedades. La siguiente se va a llamar número tarjeta. También va a comenzar vacía y va a ser requerida. Luego vamos a poner acá la fecha de expiración. Fecha de expiración. Y por último este cbb. Bien. Ya tenemos acá el formulario nosotros creado. Pero de alguna manera tendríamos que poder enlazarlo con este otro formulario. E ir enlazando cada una de estas propiedades que tenemos acá. Pueden venir acá al sitio oficial de Angular. Podemos poner Angular reactive forms. Y pueden si quieren ver digamos acá lo... Esta es la documentación oficial. Y fíjense que nosotros estamos haciendo algo similar. Bueno acá primero les dice que tienen que importar reactive forms en lo que es el módulo raíz. Luego, bueno acá está utilizando form control. Nosotros directamente fuimos un poquito más complejos. Estamos utilizando esta clase form builder. Y fíjense que bueno acá en el componente está importando esta clase. La está inyectando acá en el... A través de inyección de dependencias. Luego está haciendo justamente lo que estamos haciendo nosotros. Y bueno acá les muestra cómo validar los formularios a través de esta clase validators. Y si bajan acá un poco más. Bueno también acá les muestra cómo utilizar otra clase para lo que son los campos dinámicos. Bien. Continuemos. Para poder enlazar este formulario que tenemos acá que se llama forms. Acá con el crear component html. Acá en esta etiqueta forms tenemos que hacer a través del property binding. Tenemos que utilizar el nombre form group. Y luego tenemos que colocar el nombre de nuestra variable que tenemos acá. Ahí ya tenemos enlazado lo que es el formulario. Ahora deberíamos poder enlazar cada uno de estos elementos con cada uno de estos elementos html. Para ello vamos a utilizar otra directiva acá dentro de lo que es el input que se llama form control name. Y luego simplemente tenemos que poner a cuál es la referencia. En este caso es titular. Luego voy a copiar esto una vez. Y acá voy a poner después el siguiente que es el número de tarjeta. Así lo voy a copiar. Voy a copiar esto de vuelta. Lo voy a pegar acá abajo. También para lo que es la fecha de expiración. Ahí le voy a cambiar el nombre. Y también para lo que es este otro que es el cbb. Voy a copiar acá la fecha de expiración. Lo voy a pegar por acá. Porque este de acá es la fecha de expiración. Y luego el otro que nos faltaría es el cbb. Bien. Ahora voy a este botón que nosotros tenemos acá. No le voy a decir que es de tipo botón. Sino que va a ser de tipo submit. Para que cuando le coloque el botón aceptar hagamos algo. Y acá en este formulario voy a utilizar acá otro método. A través del event binding voy a utilizar acá el método ngSubmit. Y vamos a ejecutar un método que ahora le voy a crear. Que se va a llamar crearTarjeta. Voy a venir ahora al componente de TypeScript. Y voy a crear ese método. Que se va a llamar crearTarjeta. Y voy a poner acá un console.log. Simplemente imprimiendo acá el formulario. Vamos a guardar los cambios. Con control S en los dos archivos. Voy a abrir acá una ventana. Una consola. Y vamos a ver que. Bueno esto lo voy a cerrar acá abajo. Fíjense voy a poner acá un nombre. Tomás. Voy a poner acá un número de tarjeta cualquiera. Tengo que poner acá. Bueno. La fecha de expiración voy a poner acá. Y fíjense ahora cuando ponga aceptar que me está imprimiendo acá este formulario. Y si abrimos acá este formulario hay un montón de información. Con Reactive Forms podemos hacer variaciones muy muy complejas. Fíjense que acá me está diciendo que el formulario es inválido. Que el formulario es válido quiero decir. Que el formulario ha sido tocado. Acá tenemos todos los valores. Ya vamos a ver cómo podemos acceder a estos valores que tenemos acá. También acá tenemos cada uno de los controles que fuimos creando. Fíjense por ejemplo acá tenemos el titular. Tenemos cuál es el estado. El formulario ha sido tocado. Cuál es el valor. Podemos crear más validaciones. Podemos decir que este formulario tiene que tener una cantidad mínima de caracteres. Máxima de caracteres. Si es de tipo email. Si es de tipo numérico. Etcétera. Bien. En el próximo video vamos a continuar trabajando en lo que son los formularios. Vamos a continuar trabajando en lo que son las validaciones. Nosotros acá en lo que es el formulario este tenemos ciertos requisitos. Como por ejemplo. El número de tarjetas tiene que tener como máximo 16 caracteres. Y como mínimo también 16 caracteres. Porque todas las tarjetas tienen 16 caracteres. Esta fecha de expiración me tiene que permitir solamente tener 5 caracteres. Es decir el mes y el año. No me tiene que permitir esto. Y el CBB solamente me tiene que permitir tener como máximo 3 caracteres. Y también como mínimo 3 caracteres. Bien. Nosotros hasta ahora acá en lo que son las validaciones. Vimos como hacer una sola validación. Que es esta validación de requerido. Si nosotros queremos por ejemplo. Que el número de tarjeta. Además de que el campo sea requerido. Que tenga como máximo 16 caracteres. Y también como mínimo 16 caracteres. Tenemos que acá en el segundo. En el segundo acá. Después de la coma. Colocar un array. Si voy a poner acá entre corchetes. Voy a decir que el campo va a ser requerido. Voy a poner coma. Y luego voy a utilizar otra validación. Diciendo que. Que va a tener un min length. Una longitud mínima de 16. Y voy a poner acá también coma. Voy a poner validators. Punto. Max length. Y también le voy a poner 16. Fíjense ahora que si guardo los cambios. Y volvemos. Voy acá a abrir una consola con F12. Voy acá a limpiar. Voy a poner acá un titular. Tomás. Voy a poner un número cualquiera. Voy acá a poner una fecha. Y fíjense ahora. Cuando ponga aceptar. Me dice que el formulario es sin valio. Pero nosotros tenemos todos los campos rellenos. Pero si entramos acá a lo que son los controles. Podemos ver que por ejemplo. Que el titular. Es valio. Pero el número de tarjeta. Me está diciendo que es sin valio. Y acá me está mostrando los errores. Me está diciendo que. Que el campo. Tiene que tener 16 caracteres. Y actualmente tiene 5. Fíjense acá. Que si yo copio esto. 10. 15. Y una vez más. Y limpio ahora los cambios. Pongo aceptar. Fíjense ahora que si tiene 16 campos. Ahí me está diciendo que el formulario ya es valio. Y acá los controles. Si vengo acá a lo que es el número de tarjeta. No me aparece ningún error. Bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Con el número de tarjeta. La fecha de expiración tiene que tener 5 caracteres. Y el CBB tiene que tener 3 caracteres. Así que voy a copiar esto que tenemos acá. Voy a pegarlo acá abajo. Pero acá le voy a decir que. Simplemente. Como máximo y como mínimo. Quiero tener 5 caracteres. Y acá en lo que es el CBB. Simplemente le vamos a poner que. Tiene que tener como máximo y como mínimo. 3 caracteres. Es decir. Acá tenemos que tener 16. Acá tenemos que tener 5. Y acá tenemos que tener 3. Pero. Fíjense acá que. Si el usuario escribe algo. Escribe acá un número de tarjeta. Estaría bueno que a los 16 caracteres. Me pare. Es decir. Acá lo mismo. Acá a los. A los. A los. Tres caracteres. Me pare. Y no me. Y no me deje escribir más. Hay varias maneras de hacerlo. De. Complir con este requerimiento. Pero vamos a utilizar fácilmente. Lo que es el. A través de lo que es HTML5. Simplemente acá voy a utilizar la propiedad. MaxLent. Acá en lo que es la tarjeta de crédito. Voy a poner 16. Voy a copiar esto. También lo voy a colocar acá en lo que es la fecha de expiración. Le voy a poner acá 5. Y acá en el CBB le voy a poner acá 3. Vamos a guardar los cambios. Y fíjense ahora. Cuando yo pongo acá por ejemplo la fecha de expiración. El 3 del 25. Y estoy tratando de escribir más. Más caracteres. Y no me deja. Al igual que el CBB. Cuando pongo 3 caracteres ya se me cumple. Y el número de tarjeta. Escribo acá el número de tarjeta. Y a los 16 ya me para. Y acá voy a poner el titular. Tomás. Voy a poner acá clic derecho a inspeccionar. Voy a venir acá a la consola. Le voy a aceptar. Y fíjense ahí como el formulario ya es válido. Tengo acá los valores. La fecha de expiración. El CBB. Etcétera. En el siguiente video vamos a continuar trabajando en lo que son las validaciones. El objetivo que tenemos en este video. Es que cada vez que el usuario ingrese caracteres en cada uno de estos campos. Y el campo en sí ya sea válido. Me marque con verde acá el iconito. Fíjense que si yo pongo acá clic derecho a inspeccionar. Y pongo. Voy a poner acá un titular. Número de tarjeta. Nada. Y lo voy a aceptar. Fíjense que acá en el form group. Tenemos acá cada uno de los controles. Y acá me dice un estado. Es decir que. No, perdón. Acá no. Cada uno de los controles tiene un estado. Acá lo que es el titular ya es un estado válido. Y en ese caso me debería ya colocar en un color verde. Es decir, la idea que tenemos es acceder a cada uno de estos controles. Y preguntar acá si el estado es válido o inválido. Y si es válido ya lo podemos ir marcando como verde. Es bastante simple lo que tenemos que hacer. Así que comencemos. Primero lo que voy a hacer. Voy a venir acá a crear tarjeta. Y voy a crear una clase que se va a llamar green icon. Y simplemente acá le voy a decir que esta clase va a tener un color hexadecimal de 198754. Ese color verde que estamos viendo acá es el que le vamos a aplicar al iconito. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a venir acá al HTML este de crear tarjeta. Y acá en lo que es el icono. Voy acá a bajarlo para abajo así lo vemos un poco más. Voy a poner entre corchetes. Y voy a decir que le vamos a aplicar la clase green icon. Es decir, cuando lo que nosotros pongamos acá me devuelva verdadero. Le vamos a aplicar esta clase que tenemos acá. Bien. Y ahora deberíamos poder acceder a este elemento que tenemos acá. ¿Cómo podemos acceder? Simplemente voy a poner acá this.form.get. Y acá entre comillas simples tengo que colocar acá el nombre de este control. Y luego voy a preguntar acá si esto es válido o inválido. Acá voy a preguntar si es inválido. Y si es inválido es decir que esto me va a volver... No, perdón. Acá es válido. No es inválido. Si esto es válido esto me va a volver true. Y me va a marcar con verde esto. Fíjense ahora cuando guarde los cambios me va a salir un error. Diciendo que... Bueno, veamos a ver qué es lo que me va a salir acá. A ver si me sale. Bueno, acá me dice que este objeto que tenemos acá puede ser un objeto nulo. Así que simplemente... Esto es porque nosotros cuando creamos el proyecto le dijimos que queríamos utilizar el modo estricto. Simplemente le damos acá colocar el signo de interrogación diciendo que esto puede llegar a ser algo nulo. Así que si ahora guardamos los cambios ya este error se me va. Y si volvemos acá a nuestro proyecto fíjense que... Bueno, se me va a ir el error. Si yo escribo algo acá fíjense como automáticamente me cambió al color verde. Si yo ahora borro y no pongo nada fíjense como ahora el campo es inválido y me lo cambia a negro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que voy a copiar esto que tenemos acá con los demás controles. Voy a venir acá a este campo, a este otro. Acá le voy a poner acá el número tarjeta. Voy a copiar esto una vez más. Dos veces más lo voy a copiar. Lo voy a copiar una acá en lo que es la fecha de expiración. Pero acá en lo que es el icono. Y luego también lo voy a copiar acá en lo que es el cbb. Y le tendríamos que ahora cambiar los nombres. Acá este form control name es cbb. Así que voy a poner acá cbb. Y acá es fecha de expiración. Le voy a poner fecha de expiración. Y fíjense ahora cuando guarde los cambios. Bueno, titular solamente tiene una sola validación que el campo tiene que ser requerido. Así que si yo acá pongo solamente un nombre, Tomás, ya me aparece verde. Este número de tarjeta además de ser requerido tiene que tener una cantidad mínima y una cantidad máxima. Es decir, cuando yo ponga acá 16 caracteres, recién ahí me va a cambiar a verde. Fíjense, ahí me cambia a verde. Y lo mismo para lo que es la fecha de expiración esta otra. Voy a poner acá 03 del 23. Y ahí me aparece en verde. Y lo mismo con el cbb. Recién ahí, cuando tenemos todo esto en verde, cuando finalicemos el formulario, vamos a habilitar este botón para que el usuario pueda enviar los datos hacia Fireworks. En el próximo video vamos a ver cuando los campos son inválidos para aplicarle otro color. Vamos a continuar marcando con rojo cada uno de estos íconos cuando el formulario es incorrecto. En este momento el formulario es incorrecto, pero yo no sé que es incorrecto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a nuestro proyecto y vamos a venir acá a lo que es el crear tarjetas CSS. Voy a copiar esto acá. Lo voy a pegar y acá voy a poner red. Y acá le vamos a poner como color hexadecimal DC3545. Este color verde. Vamos a guardar los cambios y vamos a salir. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a venir acá al html. Vamos a venir primero a este, a lo que es el titular acá, a lo que es el primer elemento. Y acá debajo vamos a hacer algo similar. Voy a poner acá class red icon. Y le vamos a aplicar el color rojo cuando, podemos copiar esto que tenemos acá exactamente, lo voy a copiar y le podemos decir acá cuando esto sea invalio. Vamos a guardar los cambios. Y fíjense que ahí me está marcando con rojo. Si yo escribo algo, se va. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar esto acá y después lo vamos a mejorar un poquito más. Así que lo voy a copiar esto acá abajo. También lo voy a, bueno, acá tenemos el número de tarjeta y lo voy a cambiar. También lo vamos a colocar acá en lo que es la fecha de expiración. Y también lo vamos a poner acá en lo que es el CBB. Obviamente tenemos que cambiar acá los nombres. Voy a poner acá CBB. Acá voy a poner fecha de expiración en vez de titular. Acá el número de tarjeta. Voy a poner el número de tarjeta. Y ahí lo tendríamos. Bien. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver qué es lo que sucede. Bien. Cuando nosotros ingresamos acá al formulario, me está marcando todo con rojo. Obviamente cuando voy rellenando los campos y los campos van siendo válidos, fíjense cómo ahí me marca con verde cuando los campos son válidos. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando yo ingreso, no está bueno esto de que yo llego a un formulario y me marque todo con rojo y yo todavía no hice nada. No está bueno como para lo que es la experiencia de usuario. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense acá cuando yo pongo aceptar y envío acá lo que es el form group y acá tenemos los controles. Voy a entrar acá como por ejemplo al titular. Fíjense que acá hay una propiedad que es touch. Es decir que el formulario ha sido tocado o no. Si ha sido tocado, acá me aparece como true. Entonces vamos a marcar con color rojo cuando el usuario hace foco y sale. Ahí le vamos a marcar con rojo ese campo. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a venir acá y le vamos a aplicar la clase. Esta clase de color rojo cuando el formulario sea inválido. Y además le vamos a decir acá this.form.get y acá vamos a acceder al formulario, al campo de titular y acá le vamos a preguntar si el campo ha sido tocado. Y acá simplemente le voy a poner acá el signo de pregunta porque este objeto puede llegar a ser nulo. Así que fíjense ahora que cuando guardamos los cambios y volvemos acá a nuestro proyecto, acá no me aparece nada. Pero fíjense acá que si yo escribo algo y borro, fíjense que ahí sí me aparece. O si hago foco, es decir que si toco el formulario y salgo, ahí sí me aparece con rojo. Entonces de esta manera mejoramos bastante lo que es la experiencia del usuario. Vamos a hacer exactamente acá lo mismo. Voy a copiar esto que tenemos acá. Perdón, esto solo hasta ahí. Lo voy a copiar acá también en lo que es el invalid, este de número de tarjeta. Podemos poner exactamente lo mismo para lo que es la fecha de expiración. Ahí le tenemos que cambiar también los nombres. Y para lo que es el CBB. Acá le vamos a poner también CBB. Le vamos a poner acá también lo que es la fecha de expiración. Y le vamos a poner también acá lo que es el número de tarjeta. Entonces de esta manera cuando el usuario ingresa a nuestro formulario aparece todo así. Y a medida que va ingresando y sale y el campo es incorrecto, le va apareciendo en rojo. Y mientras que lo va poniendo correcto, ahí se va poniendo todo en verde. Bien. Por último y para finalizar el video, vamos a colocar este botón deshabilitado hasta que el formulario esté completamente bien. Es bastante simple. Simplemente acá el botón le voy a poner acá disable. Y esto va a estar deshabilitado siempre y cuando el formulario form sea invalid. Vamos a borrar los cambios y fíjense como acá el botón me aparece deshabilitado. Y cuando yo lleno correctamente todos los campos y el formulario es válido. Recién ahí es válido. Nos vemos en el próximo video. Por último, vamos a crear un objeto tarjeta de crédito. Y vamos a ver cómo podemos obtener estos valores desde nuestra clase. Bien. Vamos a venir acá a la clase TS. Y acá en lo que es crear tarjeta. Bueno, voy a... Vamos a ver acá. Fíjense acá cuando escriba... Bueno, voy a escribir algo para que se me vayan acá todas las validaciones. Así vemos lo que queremos hacer. Voy acá a abrir una consola con F12. Voy a limpiar acá la consola. La voy a dar a aceptar. Y la idea que tenemos es justamente acceder a nuestro form group y poder acceder a cada uno de estos valores que tenemos acá. Bien. ¿Cómo podemos hacer eso? Bastante simple. Simplemente lo que vamos a hacer... Primero voy a crear acá una constante. Esto lo voy a eliminar. Que va a ser tarjeta. Y esta constante va a ser de tipo tarjeta crédito. Es decir, nuestra clase que nosotros creamos... Bueno, acá tengo que importar en sí tarjeta de crédito. Así voy a poner control punto. Lo importamos. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Tarjeta de crédito tiene todas estas propiedades que tenemos acá. Para poder crear un objeto tenemos una forma esta que es bastante utilizada. Y también podemos hacerlo a través de lo que es el constructor. Pero lo vamos a hacer de esta forma. Bien. Acá me está marcando con rojo porque tenemos que colocar acá todas las propiedades estas que son obligatorias. Titular, número de tarjeta, fecha de expiración, CBB, etc. Así que voy a poner acá titular. Y acá en el titular le tenemos que asignar este valor que tenemos acá. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente tenemos que acceder acá al formulario. Luego tenemos que acceder acá a lo que son los valores, palwe. Y luego a la propiedad titular. Así que simplemente titular. De esta forma que están viendo acá es la forma de acceder a los elementos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el número de tarjeta. Vamos a hacer lo mismo para la fecha de expiración. Y vamos a hacer lo mismo para el CBB. Y acá, si se acuerdan, acá tarjeta de crédito también tiene dos propiedades más. Que son la fecha de creación y la fecha de actualización. Así que voy a poner acá fecha creación y fecha actualización. Como estamos creando acá el objeto, simplemente le vamos a poner acá la fecha actual. Voy a poner acá new date. Y exactamente lo mismo vamos a hacer acá en la fecha de actualización. New date. Bien. Y ahora simplemente lo que podemos hacer, podemos hacer un console log. Diciendo, vamos a imprimir acá la tarjeta, a ver si, qué es lo que no imprime, si está todo correcto. Y ya luego, cuando ya tengamos configurado Firestore, vamos a guardar los datos. Así que fíjense, ahora voy a guardar los cambios. Voy a limpiar acá. Voy a poner acá un número de tarjeta cualquiera. Voy a limpiar esto. Voy a poner acá una fecha de expiración. Y el cbb, ahí ya tenemos todos los campos que son correctos. Pongo aceptar y fíjense acá como me está imprimiendo este objeto que tenemos acá. Con todos estos datos. Y ya lo tenemos listo para enviarlo a Firestore. Nos vemos en el próximo video. Vamos a trabajar en el componente este de listar tarjeta. Vamos a venir a listar tarjeta, al HTML. Y acá simplemente lo que vamos a hacer, voy a crear una nueva tabla. Que va a tener la clase Tablet de Bootstrap. Y luego simplemente no le vamos a poner cabecera, sino directamente le vamos a poner acá en el body. Y voy a poner un tr. Y voy a poner una columna donde vamos a poner acá Tomás García. Es decir, el titular de la tarjeta. Voy a copiar esto un par de veces. Luego tenemos que colocar acá, como primer campo vamos a poner el titular. Como segundo, el número de tarjeta. Vamos a poner acá, dice caracteres. Bueno, no sé cuántos caracteres puse. Luego vamos a poner acá la fecha de expiración. El CV no lo vamos a poner por cuestiones de seguridad. Y luego vamos a poner dos íconos. Un ícono para poder editar. Y otro ícono para poder eliminar. Bien, vamos a guardar los cambios para ir viendo cómo va quedando. Y ahí tenemos, bueno, Tomás García. El número de tarjeta bastante largo. Y esta fecha de expiración. Bueno, vamos a venir a Fonazom y vamos a buscar dos íconos. Un ícono para poder editar y otro ícono para poder eliminar. Así que bueno, ahí buscamos, ahí estoy buscando un ícono para poder editar. Pueden elegir acá el ícono que ustedes quieran. En mi caso voy a elegir este que tenemos acá. Así que voy a hacer clic. Vamos a copiar esto que tenemos acá. Vamos a volver a nuestro proyecto. Y acá dentro de esta columna lo voy a pegar. Lo mismo, voy a poner ahora Trash. Trash de basura. Así que vamos a buscar ahora otro ícono. En este caso el que voy a utilizar es este de acá. Pueden también utilizar el que ustedes quieran. Vamos a esperar acá que voy a copiar este código que tenemos acá. Vamos a volver a nuestro proyecto. Y lo voy a pegar. Bien. Voy a guardar los cambios para ir viendo cómo va quedando esto. Ahí tenemos los dos iconitos. Tenemos un registro. Voy a copiar esto una vez más para... Voy a poner Control-C. Control-V. Toma. Pérez. Y acá le voy a poner la fecha de expiración. Esta otra. Bien. Vamos a... Ahora tenemos que hacer algo. Vamos a separar acá un poquito los botones entre sí. Vamos cuando pasamos al mouse. Yo quiero que me cambie el cursor. Y también le vamos a cambiar el color. Bien. Acá en lo que es FastEdit le voy a poner acá... Le voy a poner... Le voy a cambiar el color con la clase TextInfo. Es decir que el color Edit le vamos a poner acá el color azul. También le voy a poner este otro registro. Luego esto lo vamos a iterar dinámicamente. Y acá voy a poner TextTanger. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar por acá. Vamos a guardar los cambios. Y como podemos ver... Ahí ya están cambiando los iconitos de color. Bien. Ahora vamos a decir que dentro de este componente... Todo lo que tenga la clase esta far. Voy a poner acá .far. Vamos a poder utilizarla... Bueno. Acá en realidad es entre... Bueno. Acá se me cambió el teclado. Voy a poner acá... Que vamos a utilizar el cursor pointer. Y también vamos a poner un marginWrite... De 7 píxeles. Vamos a guardar los cambios. Y ahí va tomando forma. En el próximo video vamos a comenzar a configurar Firebase y Firestore en nuestro proyecto. En este video vamos a configurar Firebase en nuestro proyecto. Firebase es una plataforma creada por Google con un conjunto de servicios que podemos utilizar en nuestro proyecto. Este es el sitio oficial. Podemos ver acá que nos dice Firebase. Nos ayuda a construir aplicaciones exitosas. Es un backend creado por Google. Podemos venir acá. Bueno, acá pueden leer un poco si quieren la documentación. También pueden venir acá a la parte de productos. En donde les muestra qué productos pueden configurar. Nosotros vamos a básicamente a utilizar dos productos. Un producto es este Cloud Firestore. Que es una base de datos no relacional y base de datos también en tiempo real. Y también la que vamos a estar utilizando es también esta de hosting para poder deployar nuestro proyecto. Bien. Lo primero que les voy a pedir es que se creen una cuenta. Bueno, si no tienen una cuenta de Google que se creen una. Y luego lo que vamos a hacer una vez que ingresan acá al sitio oficial de Firebase. Vamos a poner acá donde dice comenzar. Vamos a esperar. Y nos va a abrir acá lo que es la consola de Firebase. Acá si nunca han trabajado con Firebase no le debería aparecer nada. Y vamos a poner acá añadir un proyecto. Acá simplemente le pueden poner el nombre que quieran. Yo voy a poner acá tarjeta. Tarjeta crédito. Tarjeta crédito 2 le voy a poner por las dudas. Porque ya había creado una. Voy a poner ahora continuar. Luego acá nos pregunta si queremos agregar Google Analytics. Le vamos a poner que no. También si quieren le pueden poner que no y después lo habilitan. Y vamos a esperar acá que nos cree el proyecto. Una vez que ya nos creó el proyecto le damos acá al botón continuar. Y nos va a llevar a un dashboard como este. Bien, acá como podemos ver acá a la izquierda hay un montón de servicios que podemos estar utilizando. Básicamente vamos a estar utilizando este y también este otro. Y lo primero que nos dicen dice para empezar añade Firebase a tu aplicación. Y nos da acá un icono de iOS, Android y web. Vamos a seleccionar este web porque nuestra aplicación es una aplicación web. Nos pide acá que registremos nuestra aplicación. También le voy a poner acá tarjeta crédito. Y esto no lo voy a seleccionar por ahora porque lo podemos seleccionar después. Lo vamos a configurar después. Y acá nos está dando esta configuración que tenemos acá. Que la tenemos que colocar en nuestro proyecto. Vamos a poner acá ir a la consola. Después vamos a volver acá. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a poner acá Angular Firebase. Y vamos a entrar acá a este sitio de GitHub que dice la librería oficial de Angular Fire. Y vamos a entrar acá. Acá hay un montón de documentación de Angular Fire. Pero con Angular digamos. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a venir acá donde dice Quick Start. Que es una guía rápida. Y como podemos ver acá nos dice. Nos dice primero que tenemos que tener instalado el Angular Clay. Ya lo tenemos instalado. Luego que tenemos que crear un proyecto. Ya lo tenemos creado. Y luego nos movemos dentro del proyecto. Bien. Ya está. Hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a crear Angular Fire y Fireworks a nuestro sistema. Así que vamos a copiar esta línea que tenemos acá. Vamos a venir a nuestro proyecto. Vamos a detener el proyecto. Y luego vamos a copiar esta línea. Y le vamos a dar Enter. Nos va a empezar a descargar unos paquetes. Y esperamos a que nos lo descargue. Una vez que nos descargó acá los paquetes. Le va a salir un mensajito como este. En donde tenemos que seleccionar nuestro proyecto. Yo es el proyecto que acabo de crear. Es este tarjeta crédito 2. Le voy a Enter. Y bueno. Ahí terminó la instalación. Como podemos ver acá nos creó ciertos archivos. Acá en packet.json. Tenemos. Acá nos agregó esta dependencia que tenemos acá. Y vamos a continuar. Voy a limpiar esto que tenemos acá. El siguiente paso que tenemos que hacer es. Agregar firewalls en la configuración de las variables de entorno. Así que voy a copiar esto que tenemos acá. Vamos a venir acá donde dice environment. Vamos a venir acá environment.ts. Voy a poner acá coma. Y voy a copiar esto que tenemos acá. Ahora voy a poner mi configuración. Voy a venir acá a este dashboard. Voy a venir a este botón que tenemos acá. Y voy a poner acá configuración del proyecto. Y voy a poner esta configuración que tengo acá. Así que voy a copiar mi configuración. Usted ponga en su configuración. Y lo voy a pegar acá. Esta misma configuración la voy a copiar. Y la voy a poner también acá en este otro archivo de entorno. Para que cuando pasemos a producción nuestra aplicación. Y perdón. Acá no es esto. Sino. Perdón. Estoy copiando mal. Así que voy a volver a copiar esto desde la coma. Y lo voy a pegar acá. Bien. Guardamos los cambios. Y ya tenemos este otro paso terminado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Perdón. Acá. Vamos a volver. Y nos dice que tenemos que agregar algunos módulos a nuestro app module. Primero lo que tenemos que hacer es agregar este módulo angular fire module en nuestro proyecto. Así que voy a copiar. Voy a importar esto que tenemos acá. Vamos a venir acá a lo que es. A lo que es app. App module. Lo voy a pegar por acá. Y voy a importar acá dentro de lo que son los imports angular fire. Bien. Ya tenemos firebase en nuestro proyecto. Luego tenemos que ir configurando cada uno de los módulos individuales que vayamos a utilizar. En nuestro caso solamente vamos a estar utilizando firestore. Así que simplemente. Perdón. Acá me faltó copiar esto que tenemos acá. Me faltó esto. Así que voy a copiar esto que tenemos acá. Y voy acá a importar este archivo de entorno. Que es justamente la configuración que nosotros habíamos configurado recién. Luego lo que nos faltaría. Y para terminar este video. Vamos a configurar firestore. Que es la base de datos que estaríamos utilizando. Si ustedes estarían utilizando otras cosas como la autentificación. Etcétera. También la van a tener que configurar acá. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar por acá. Es decir. Simplemente lo que estamos haciendo. Estamos importando estos dos módulos que tenemos acá. Y lo estamos agregando acá en lo que son los imports. Porque ahí van nuestros módulos. En el próximo video. Vamos a ver. Cómo podemos insertar estos datos que tenemos acá. En una colección de tarjetas. En nuestra base de datos de firestore. En este video. Vamos a almacenar nuestra tarjeta de crédito. En la base de datos esta de cloud firestore. Así que cuando ingresen acá. Vengan acá donde dice cloud firestore. Vamos acá a colocar crear base de datos. Y vamos acá a colocar. Iniciar en modo prueba. Es decir que cualquiera va a poder leer y escribir en este mes. Vamos a poner siguiente. Acá tienen que poner la ubicación. Así que yo en mi caso voy a poner acá la ubicación. Lo que esté más cerca de su posición. Yo acá voy a poner Sudamérica. Voy a poner acá habilitar. Y vamos a esperar a que nos cree acá esta base de datos. Una vez creada la base de datos. Van a entrar en una pantalla que tienen acá. En donde acá tienen. Bueno. Acá se van a ir agregando las colecciones. Y dentro de las colecciones. Nosotros vamos a ir agregando documentos. Una colección vendría a ser lo que es una tabla. Y cada documento vendría a ser un registro en la tabla. Dentro de un documento. Podemos tener bueno. Tipo de datos. Podemos tener objetos anidados. Números. Un montón de cosas. Y también dentro de cada documento. Podemos también tener a su vez otras sub colecciones. Bueno. Acá en lo que son las reglas. Son las reglas que se acaban de configurar. Acá la podemos. Acá estamos permitiendo que todos lean y escriban. Dentro de lo que es este mes. Esto lo podemos sacar si quieren. Bueno. Lo vamos a sacar. Así podemos decir que todo el mundo puede escribir y leer. Y voy a poner acá publicar. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer. Vamos a insertar nuestra primera colección. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a venir a nuestro proyecto. Yo acá ya lo tengo corriendo. Vamos a venir acá a service. Y vamos a venir acá a tarjeta service. Acá en el constructor vamos a tener que inyectar una dependencia. Voy a poner acá private. Fairbase. Dos puntos. Y voy a poner de tipo angular. Fire. Firestore. Le doy a enter. Y importamos esta clase que tenemos acá. De esta ubicación. Y simplemente ahora lo que vamos a hacer. Voy a crear un método. Que se va a llamar guardar tarjeta. Y este método va a recibir como parámetro una tarjeta. Que va a ser de tipo tarjeta de crédito. Bien. Y ahora simplemente voy a utilizar esta instancia que acabamos de crear. Acá podemos ver todos los métodos que podemos utilizar. Vamos a decir que queremos crear una nueva colección. Que se va a llamar acá tarjetas. Lo que voy a hacer acá. Y voy a poner add. Tarjeta. Lo que voy a hacer este método. Va a agregar una nueva tarjeta. A esta colección tarjetas. Y si la colección no existe. Va a crear esta colección. Y va a crear. Le va a pasar como parámetro. Este objeto tarjetas. Que está recibiendo como parámetro. Si pasamos el mouse acá por este método add. Podemos ver que retorna una promesa. Así que lo que vamos a hacer. Vamos acá a poner dos puntos. Promise. Perdón acá es. Promise. Va a devolver una promesa de tipo any. Y acá simplemente. Tenemos que poner acá. Que va a retornar esto que tenemos acá. Return. Return. Bien. Vamos a guardar los cambios. Ahora vamos a venir al componente este. De crear tarjeta. Vamos a inyectar el servicio este. Que acabamos de crear acá. En lo que es el constructor. Voy a poner acá coma. Voy a poner acá private. Tarjeta. Voy a poner acá guión bajo. Tarjeta service. Service. Que va a ser del tipo. Tarjeta. Tarjeta service. Bien. Ya tenemos. Este. Esta instancia de tarjeta service. Ahora nos faltaría. Llamar al método que acabamos de crear. Y pasarle esta tarjeta como parámetro. Así que voy a poner acá. Tarjeta service. Punto. Acá tenemos el método que acabamos de crear. Guarda tarjeta. Y le vamos a pasar acá. La tarjeta. Tarjeta. Esto lo voy a sacar. Y esto al devolver una promesa. Si ponemos punto. Acá podemos ver que una vez que finaliza la promesa. Una vez que nos devuelve los datos. Voy a ejecutar acá un arrow función. Y por ahora no voy a hacer nada. Voy a poner acá console.log. Registro. Registrado. En realidad tarjeta. Tarjeta registrada. Y acá como segundo parámetro. Pueden acá pasarle el error. Por si pasa algo. Y poner acá un console.log. Console. Console.log. Error. Y le pasamos acá el error. Que nos está llegando acá como parámetro. Bien. Vamos a ver si funciona correctamente. Voy a poner acá control S. Vamos a ver si no tenemos ningún problema. Vamos a venir acá a nuestro proyecto. Voy a poner acá un titular. Voy a poner Tomás. Un número de tarjeta cualquiera. Una fecha de caducidad. Y acá un cbb. Cuando le demos aceptar. Bueno voy a abrir una consola. Inspeccionar. Voy a venir acá a la consola. Voy a limpiar esto. Y le voy a aceptar. Le doy aceptar. Y fíjense que me dice tarjeta registrada. Bueno registrada en realidad. Y si ahora nosotros venimos acá y refrescamos. Voy a refrescar acá. Podemos ver que acá nos creó una colección tarjetas. En donde tiene un solo documento con este ID. Y este documento. Fíjense que tenemos colección, documento. Acá vamos a tener una colección de documentos. Tiene todos estos atributos que tenemos acá. El cbb. La fecha de actualización. Creación. Fecha de expiración. Número tarjeta y titular. Vamos a agregar otra tarjeta. Pero antes acá. Una vez que tenemos exitoso esto. Voy a poner this.form.reset. Y luego vamos a continuar mejorando un poco más nuestra aplicación. Vamos a agregar otro registro. Voy a poner acá. Juan. Número cualquiera. Le voy a aceptar. Fíjense ahí cuando finaliza se me limpia el documento. Y ahora si venimos acá. Podemos ver que acá se me acaba de crear el otro documento. Ahí tengo el primer documento. Acá tengo el otro documento. Con todos estos otros datos. Nos vemos en el próximo video. Vamos a continuar configurando Toast R en nuestro proyecto. Simplemente para mostrar las notificaciones de éxito y de error. Vamos a entrar al sitio oficial de Toast R. Vamos a poner acá Toast R Angular. Vamos a entrar acá. Y vamos a instalar la siguiente librería. Vamos acá a bajar un poco. Vamos a instalar esta librería que tenemos acá. Vamos a volver a nuestro proyecto. Si no quieren parar el proyecto simplemente pongan acá donde dice más. Y vamos a instalar esta librería. Copiamos y le doy a enter. Una vez finalizada la descarga. Podemos ver que dentro de acá lo que es el packet.json. Podemos ver dentro de acá lo que son las dependencias. Nos agregó esta librería. Vamos a volver ahora a la... Voy a cerrar esta terminal. Vamos a volver acá a la documentación. Luego nos dice que instalemos Angular Animation. Pero no hace falta porque ya lo tenemos agregado. Y luego vamos a copiar esta línea que tenemos acá para agregar los estilos dentro del archivo Angular.json. En esta array de estilos. Vamos a venir a ese archivo. Voy a cerrar esto y eso también. Voy a cerrar todo en realidad. Vamos a venir a CRC. En realidad no es en CRC acá en Angular.json. Y acá en lo que son los estilos. Debajo acá de Bootstrap lo agregamos. Bien. Ya tenemos agregado los estilos. Ya tenemos este paso. Luego lo que nos dice es que tenemos que agregar acá en el... En el módulo tenemos que agregar tanto este módulo de animaciones y todas R. Así que primero vamos a agregar esto que tenemos acá. Vamos a venir a nuestro módulo. CRC app al app módulo. Y vamos a agregar este módulo. Voy a copiarlo y lo voy a agregar acá dentro de lo que son los imports. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con este otro módulo. Lo copiamos. Y lo agregamos acá dentro de lo que son los imports. Y ahora simplemente tenemos que poner todas R a módulo for root. Así que voy a copiar esto. Y lo voy a agregar por acá. Bien. Ya tenemos todas R. Ya agregamos el módulo de todas R en nuestro app módulo. Lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente utilizarlo. Fíjense que acá en el componente simplemente tenemos que inyectar acá este servicio que tenemos acá. Vamos a venir al componente este de crear tarjeta. Vamos a inyectar acá en el constructor esta clase. Y tenemos que importar esta clase. Así que ahora me aparece en rojo. Vamos a ver si recompile ese nuevo error este. Si no, vamos a tener que parar el proyecto y volverlo a ejecutar. Voy a poner control punto acá para que me importe esta clase que tenemos acá. Y luego simplemente vamos a utilizarla. Simplemente acá cuando la tarjeta se registra. Voy a poner acá dis.toacerre.saccess. Y acá, bueno, vamos a ver si recompile ese nuevo error. Y acá tenemos que pasar dos parámetros. El mensaje y el título. El mensaje, vamos a poner acá la tarjeta fue registrada con éxito. Y como segundo, como el título, vamos a poner acá tarjeta registrada. Vamos a guardar los cambios. A ver si también se me va acá este error del módulo. Porque muchas veces cuando agregamos módulos, tenemos que parar el proyecto y volverlo a levantar. Si ahora no aparece más el error, bueno, voy a parar el proyecto. Vamos a volver a ejecutar. Y vamos a probar nuestra aplicación. Una vez que termino de compilar, podemos ver que vamos a probarla. Vamos a poner acá un nuevo titular. Voy a poner acá Juan. Voy a poner una tarjeta cualquiera. Voy a poner acá la fecha de caucidad. Y el CV. Le voy a aceptar. Y como podemos ver, acá nos dice la tarjeta fue registrada con éxito. También nos limpió acá el formulario. Y para terminar el video, simplemente también vamos a poner acá dis.toacerre.error. Por si pasa algo. Vamos a simplemente poner acá ops. Ocurrió un error. Y acá simplemente vamos a imprimir el error. También podríamos imprimir un poco más personalizado acá cuál es el error. Pero lo vamos a dejar ahí. Guardamos los cambios. Y en el próximo video vamos a continuar trabajando. Vamos a colocar un spinner acá para que cuando el usuario inserte el nuevo registro o lo editen. Vamos a entrar al sitio oficial de Bootstrap. Vamos a buscar algún spinner. Así que vamos a venir acá a la parte de documentación. Vamos a venir acá a la parte donde dice components. Vamos a bajar un poco. Y vamos a venir acá donde dice spinners. Acá hay una gran cantidad de spinner que pueden utilizar. Simplemente voy a utilizar esta que tenemos acá. Voy a copiar este código. Vamos a volver a nuestro proyecto. Y vamos a venir al archivo crear tarjeta component.html. Acá dentro de este h5 voy a copiar este spinner que tenemos acá. Perdón. Que acá lo voy a pegar. Y le voy a dar control S para ir viendo cómo va quedando. Bien. Ahí tenemos el spinner. Lo primero que voy a hacer lo voy a posicionar a la derecha. Simplemente eso lo voy a hacer con una clase de Bootstrap que es Float End. Voy a guardar los cambios. Y lo tenemos ahí a la derecha. Ahora lo siguiente que voy a hacer. Voy a decir que esta clase spinner border. Le vamos a... La vamos a achicar. Vamos a ponerle otro tamaño un poco más chico. Que va a decir que va a tener un height de 1.5 rem. Y le vamos a poner un width, es decir una anchura de también 1.5 rem. Le doy control S. Y ahí tenemos ese spinner. Obviamente este spinner se tiene que mostrar cuando el usuario le da al botón aceptar. La petición viaja hacia el back end. Y cuando vuelve se tendría que desaparecer. Bueno. Vamos a crear una variable que se va a llamar acá loading. Que la vamos a iniciar como falsa. Cuando el usuario ejecuta este método crear tarjeta. Antes que se ejecute esta promesa. Vamos a decir que this.loading va a ser como verdadera. Ahí en ese momento se va a comenzar a mostrar el spinner. Y una vez que ya se guardó. Y nos devuelve acá. Se ejecuta esta error function. Simplemente vamos a poner this.loading como falsa. Y también voy a copiar esto. Y lo vamos a colocar acá en el error. Por si pasa un error. Que no quede el spinner ahí dando vueltas. Y nos faltaría acá en el html. Hacer a través de la directiva. A través de la directiva en shift. Vamos acá a colocar. Que esto solamente se va a mostrar cuando loading. Esta variable que acabamos de crear sea verdadera. Vamos a guardar los cambios. Vamos acá a volver a nuestro proyecto. Voy a poner acá Ignacio. Voy a poner un número de tarjeta cualquiera. Voy a poner el CBB. Ahí el formulario es correcto. Le voy a aceptar. Aparece el spinner. Y una vez que se registró. Desaparece. Y me aparece acá el tarjeta registrada. Si venimos acá. Podemos ver que acá nos acaba de ingresar el registro este. Uno que se llama Ignacio. Este que tenemos acá Ignacio. Que lo acaba de agregar. Nos vemos en el próximo video. En este video vamos a ver cómo poder listar las distintas tarjetas que nosotros tengamos almacenadas. Acá en esta colección de tarjetas. Bien. Vamos a venir a lo que son los servicios. Y vamos a crear un método. Que lo vamos a llamar obtener tarjetas. Vamos a utilizar la clase de esta Firebase que habíamos inyectado. Y vamos a hacer uso de la colección tarjetas. Y ahora para obtener los datos podemos utilizar o el método get o el método snapshot change. El método get simplemente lo que va a hacer se va a ejecutar y vamos a obtener los datos. Y en cambio este método snapshot change lo que va a hacer crea un stream de datos sincronizados. Y cualquier dato que se inserta en la colección automáticamente vamos a ver los datos reflejados acá en Angular. Así que vamos a utilizar este método. Y si pasamos el mouse sobre este método podemos ver que devuelve un observable. Así que vamos a decir que este método va a devolver un observable. Vamos a decir que el observable va a ser de tipo Any. Y tenemos que retornar justamente esto que nos está retornando. Bien. Ya tenemos el servicio terminado. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir a alistar tarjeta al TS. Y vamos a inyectar el servicio. Voy a poner acá private. Voy a crear una nueva variable que le voy a llamar tarjeta service. Y que va a ser de tipo tarjeta service. Ahora voy a crear un método que se va a llamar obtener tarjetas. Y cuando se inicializa acá el componente vamos a hacer uso de este método. 10.obtener tarjetas. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este método? Simplemente vamos a hacer uso de esta variable que acabamos de crear. Y vamos a obtener las tarjetas. Y esto al devolver un observable nos tenemos que suscribir. Una vez que nos suscribimos vamos a ejecutar un arrow function. Acá voy a llamar talk. Esto que nos está devolviendo. Y simplemente vamos a ver qué es lo que nos está devolviendo. Bien. Le voy a dar control S. Vamos a venir acá a nuestro proyecto. Voy a poner una ventana acá de una consola para ver los datos. Y como podemos ver acá nos está devolviendo cuatro registros. Pero si vemos cada registro tienen este formato. Donde tenemos acá un payload. Dentro de acá el payload tenemos por ejemplo acá lo que es el log. Dentro de acá el log podemos ver que acá tenemos este ID que tenemos acá. Que vendría a ser justamente este ID que tenemos acá. Y tenemos acá también la información. Pero bueno. ¿Cómo podemos hacer para obtener la información y también el ID y poder mostrarlo acá en lo que es esta grilla que tenemos acá? Bien. Lo que vamos a hacer. Voy acá a crear un for each. Y vamos a recorrer este objeto doc que tenemos acá. Ahora este element. Para que se me haya este error le voy a decir que va a ser de tipo any. Y le voy a poner acá esto entre paréntesis. Bien. Como primera medida necesitamos nosotros por un lado obtener este ID. Porque este ID lo vamos a estar utilizando tanto para editar y también para eliminar. Y también necesitamos obviamente los datos para mostrar los datos. Bien. Por un lado para obtener el ID simplemente voy a poner acá un console.log. Y lo que vamos a hacer es para acceder al ID voy a poner element.pilot.doc.id. Y fíjense ahora cuando guardo los cambios lo que debería ser esto. Voy a limpiar acá la consola. Y ahí ven que estamos accediendo a cada uno de los ID que nosotros tenemos acá. Es decir de esta manera que les estoy mostrando acá estamos accediendo al ID. Y para acceder a los datos es algo similar pero acá vamos a poner punto data. Vamos a ejecutar un método. Y si le damos control S. Podemos ver que ahí nos está imprimiendo el ID y también este objeto con la información. Bien. Ahora lo que deberíamos hacer vamos a crear una... Voy a crear acá un objeto que lo voy a llamar list tarjetas. Esto va a ser de tipo tarjeta crédito. Y esto va a ser inicialmente un array vacío. Bien. Una vez que acá ejecutamos este método voy a ejecutar también list tarjetas y lo voy a vaciar. Este doc lo voy a sacar. Y ahora lo que deberíamos hacer es poder rellenar este array del listado de tarjetas. En donde acá tarjeta de crédito tiene tanto el ID y también los datos. Pero nosotros acá como podemos ver Firebase nos está volviendo por un lado el ID y por otro lado la información. Así que simplemente lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy acá a poner this punto list tarjetas punto push y le vamos a pasar el siguiente objeto. Vamos a crear un objeto que va a tener un ID. En donde el ID justamente le voy a pasar todo esto que tenemos acá. Y luego voy a poner acá una copia digamos de todo este objeto que tenemos acá. Y de esta manera nosotros estaríamos insertando el listado de tarjetas, el ID y una copia de todo el objeto este. Que vendría a ser justamente lo que habíamos visto acá en lo que es la consola. Todo este objeto que tenemos acá. Voy a poner acá un console log para que vean cómo nos quedaría acá el listado de tarjetas. Voy a poner this punto list tarjetas. Voy a eliminar esto que tenemos acá y nada más. Y voy a poner control S para ver si ahora estamos creando digamos el array con los objetos correctamente. Bien, acá estamos imprimiendo ya el array. Y si ahora vemos algún objeto podemos ver que tenemos tanto el ID que lo vamos a utilizar tanto para poder eliminar y editar. Y también tenemos los otros datos. Bien, ahora esta es la manera que van a utilizar para poder digamos obtener el ID y también obtener la información. Ahora lo que nos faltaría es poder mostrar los datos. Vamos a volver acá. Voy a eliminar este tr porque no lo vamos a tener más jacodeado. Y acá simplemente voy a utilizar la directiva ng4 y voy a crear una variable que le voy a llamar tarjeta of list tarjetas. Ahora simplemente vamos a mostrar acá. Voy a poner acá atrás la interpolación. Tarjeta punto nombre. No, para tarjeta punto titular. Espera, el nombre titular. Acá vamos a mostrar el número de tarjeta. Voy a poner tarjeta punto número tarjeta. Luego vamos a poner acá la fecha de expiración. Voy a borrar esto y voy a poner tarjeta punto fecha expiración. Y vamos a guardar los cambios y vamos a ver qué. Y como podemos, bueno, acá estamos teniendo un error. Acá no es. Vamos a volver a guardar los cambios. Y ahí estamos ya mostrando los distintos datos. Una cosa a tener en cuenta, fíjense que si yo vengo acá, por ejemplo, y elimino acá el registro este Juan, por ejemplo. Este que tenemos acá. Fíjense que lo voy a eliminar. Voy a venir acá y voy a eliminar el documento. Voy a eliminarlo. Y fíjense cómo automáticamente no se dice ninguna petición y automáticamente vimos los cambios reflejados. De la misma manera, si nosotros agregamos acá un nuevo documento, por ejemplo, acá voy a poner un ID automático. Y simplemente le voy a poner acá el titular. Y acá le voy a poner Juan Pérez. Y le voy a agregar, fíjense cómo automáticamente estamos viendo acá los cambios reflejados. En el próximo video vamos a continuar trabajando. En este video vamos a ordenar los datos por algún campo. Veamos qué es lo que usé. Voy a poner acá un titular. Voy a poner acá Patricia. Voy a poner un número de tarjeta cualquiera. Y voy a poner acá una fecha también de caucidad y un CV. Fíjense acá cuando le da aceptar. Fíjense, bueno, acá en este caso justo este registro se insertó bien al último. Pero vamos a poner acá otro registro. Le voy a poner acá una tarjeta y un CV. Le voy a aceptar. Y fíjense acá que el registro este se nos colocó acá en esta parte de la grilla. Nosotros cuando hacemos un registro queremos que el registro se inserte primero o último. Lo que vamos a hacer nosotros vamos a estar utilizando acá lo que es la fecha de creación para poder ordenar, digamos, esta colección de acuerdo a la fecha de creación. Y por lo tanto vamos a poder ordenar los elementos, los últimos elementos que nosotros, tarjetas que nosotros creamos o al principio o al final. Vamos a venir a nuestro método, este tarjeta service. Y acá en esta colección donde nosotros estamos obteniendo las tarjetas. Luego que hacemos acá, colocamos la colección. Voy a poner coma. Vamos a poner acá ref. Vamos a poner un... Y vamos a poner lo siguiente. Voy a poner acá ref.orderby. Y ahora le decimos por qué nosotros queremos ordenar. Por qué campo. Así que voy a poner acá comillas simples. Y le voy a decir que quiero ordenar justamente por el campo este fecha creación. Y luego le decimos si queremos ordenar ascendente o descendente. En este caso le voy a poner ascendente. Y de esta manera cuando guardemos los cambios, fíjense ahora como ahora los datos los estamos obteniendo de esta manera. Y si yo agrego una nueva persona, por ejemplo Carlos, voy a poner un número de tarjeta, 0124, CBB. Fíjense como este registro ahora se me debería guardar al último. Voy a poner aceptar. Se me guardó al último. Y si yo ahora pongo descendente, fíjense ahora Carlos vendría a estar primero. Así que si ustedes quieren, como quieran ordenarlo, yo en este caso lo voy a dejar así. Van a poder ordenar los datos. En el próximo video vamos a continuar trabajando en la aplicación. Vamos a continuar trabajando con este método del eliminar. Vamos a venir a nuestro proyecto y vamos a venir a tarjeta service. Vamos a crear un nuevo método que lo vamos a llamar eliminar tarjeta. En donde va a recibir un ID de tipo string. Y luego lo que vamos a hacer, voy a poner acá this. Acá en realidad no es fireware, sino que es, perdón, le voy a cambiar aquí el nombre porque es fearstore. La base de datos que estamos utilizando. Vamos a poner this.firestore. Punto, colección. Vamos a acceder a la colección de tarjetas. Tarjetas. Y ahora tenemos que acceder al documento. Entonces vamos a poner punto doc y vamos a pasarle el ID por parámetro. Es decir, ahora lo que estamos haciendo simplemente estamos accediendo a alguno de estos documentos que tenemos acá. Y luego vamos a poner punto y vamos a ejecutar este método delete. Si pasamos el mouse por el método delete podemos ver que retorna una promesa y elimina un documento. Así que si esto retorna una promesa vamos a decir que el método este va a retornar una promesa. Y simplemente al retorno de una promesa vamos a colocar acá return. Bien. Ahora vamos a venir a listar tarjeta punto component y primero vamos a venir acá al HTML. Y acá tenemos el icono este, textanger, es decir, este iconito que tenemos acá. Vamos a utilizar acá el event binding cuando el usuario haga clic. Vamos a ejecutar el método eliminar tarjeta. Y le vamos a pasar simplemente el ID que lo tenemos almacenado en tarjeta punto ID. Vamos a venir ahora a listar tarjeta punto TS. Vamos a crear ese método que se llama eliminar tarjeta. Va a recibir un ID de tipo any. Y simplemente acá vamos a llamar primero a la instancia, luego al método. Le vamos a pasar el ID. Y esto al retornar una promesa vamos a poner punto D. Y vamos a ejecutar un error de función cuando se ejecute la promesa. Bien. Lo pone acá. Después vamos acá a poner un error por si pasa algo. Simplemente vamos a poner acá un console.log mostrando el error. Vamos a utilizar tosr para que cuando se elimine el registro me salga un mensajito. Así que vamos a venir a crear tarjeta component. Vamos a copiar esto que tenemos acá. Voy a cerrar esto. Vamos a volver a listar tarjeta component. Y acá en el constructor vamos a inyectar esta clase que tenemos acá. Le voy a pasar esto para abajo. Y voy acá a importar la clase de esta tos service. Pon control punto. Y importamos acá tos service. Bien. Simplemente cuando eliminamos acá el registro vamos a mostrar un mensaje. Con dist punto tosr punto error. Y acá bueno. Tenemos que pasarle dos parámetros. El título y el mensaje. Acá como título le vamos a poner registro eliminado. Y como mensaje vamos a poner acá la tarjeta. La tarjeta fue eliminada con éxito. Y en caso de haber un error vamos a hacer algo similar. Voy a poner dist punto tosr punto error. Y le vamos a pasar como primer parámetro. Ops. Ocurrió un error. Y como segundo parámetro un mensaje que va a decir error. Bien. Vamos a abordar los cambios. A ver si todo funciona correctamente. Voy a eliminar este último registro. Lo voy a eliminar. Y me aparece la tarjeta fue eliminada con éxito. Voy a agregar otro registro que va a ser Juan Carlos. Voy a poner acá una tarjeta cualquiera. Le vamos a agregar. Se agrega correctamente Juan Carlos. Y lo eliminamos. En el próximo video vamos a estar trabajando en el último requerimiento que es el editar. Vamos a trabajar con el último requerimiento que nos queda que es el editar. La idea que tenemos es cuando el usuario haga clic en cualquiera de estos registros. Se llenen acá estos campos. Cambie el título de crear por editar. Y cuando le dé aceptar en vez de registrar un nuevo registro. Sino que se edite dicho registro. Bien. Nosotros hasta ahora tenemos un componente que es listar tarjeta. Y otro componente que es crear tarjeta. Así que cuando el usuario haga clic en este botón. Deberíamos pasarle este objeto tarjeta a este otro componente de crear tarjeta. Hay varias maneras de pasar datos dentro de los componentes. Como habíamos visto. En este caso vamos a estar utilizando lo que son los observables. Bien. Vamos a empezar trabajando acá en listar tarjeta component. Y vamos a venir acá a este icono del editar. Y vamos a decir cuando el usuario haga clic en este botón. Vamos a crear una función que se va a llamar editar tarjeta. Y le vamos acá a pasar la tarjeta. Bien. Ahora vamos a venir a listar tarjeta TS. Y vamos a crear ese método. Que se llama eliminar tarjeta. Va a recibir una tarjeta. Que va a ser de tipo tarjeta crédito. Y simplemente. Ahora lo que. Para eliminar. No es eliminar acá. Es editar tarjeta. Y ahora lo que deberíamos poder hacer. Es poder pasarle desde este componente de listar tarjeta. Esto que me está llegando como parámetro. Hacia crear tarjeta. Vamos a venir acá a los servicios. A tarjeta service. Y vamos a crear un nuevo subject. Voy a poner acá. Private. Tarjeta. Esto va a ser igual a new subject. Subject. No me está. Le doy enter para que me importe esta clase. Y le voy a decir que esto va a ser de tipo n. Bien. Ahora nos faltaría crear dentro de este servicio. Dos métodos. Un método que emita digamos. Los nuevos valores. Que lo va a estar utilizando este listar tarjeta. Y otro método. En el cual se puedan suscribir. Que lo va a estar utilizando crear tarjeta. Para poder obtener esos datos. Bien. Vamos a crear el primer método. Que le vamos a llamar add tarjeta edit. Y esto va a recibir una tarjeta. De tipo. Tarjeta crédito. Y simplemente. Acá voy a poner. Tarjeta. Esta variable que acabamos de crear. Y vamos a utilizar el método next. Para emitir este nuevo valor. Que me está llegando. De tarjeta. Bien. Este método. Add tarjeta edit. Lo va a estar utilizando. Listar tarjeta. Componente S. Así que voy a venir acá. Voy a poner acá. Dis. Tarjeta service. Punto. Add tarjeta edit. Y le vamos acá a pasar la tarjeta. Bien. Ahora. Todos los que se suscriban. A esta variable de tarjeta. Van a poder obtener. Digamos. La tarjeta que emita acá. Listar tarjeta. Para ello. Vamos a crear acá. Otro método. Que se va a llamar. Get tarjeta edit. En donde no va a recibir nada por parámetro. Y va a devolver un observable de tipo tarjeta crédito. Y acá simplemente voy a poner return. Dis. Tarjeta. Y voy a utilizar este método. As observable. Bien. Simplemente con estos dos métodos. Como habíamos visto en los otros tutoriales. Los necesitamos para poder transmitir datos entre componentes. Ahora vamos a venir a crear tarjeta.ts. Y acá en el constructor simplemente voy a poner dis.tarjeta.service. Punto. Get tarjeta.edit. Y esto al devolver un observable. Nos vamos a suscribir. Y una vez que obtenemos los datos. Vamos a ejecutar una función. Y vamos a imprimir acá lo que me esté llegando. Voy a poner un console.log. Data. Redondeando. Que fue lo que hicimos. Acá en lo que es listar tarjeta component.ts. Creamos un método editar tarjeta. Que hace uso de este método add tarjeta.edit. Que emite un nuevo valor. Y estamos pasando acá la tarjeta por parámetro. Este método hace uso de este método next. Y luego creamos este otro método. Para que los otros componentes se suscriban. Vamos a venir a file. Vamos a guardar todos los cambios. Voy a abrir acá una consola. Una consola. Y cuando haga clic en cualquiera de estos métodos. En estos iconos. Podemos ver como la información llega. Al componente. A este otro componente. Crear tarjeta. Y de esta manera estamos pasando datos. Desde listar tarjeta. A crear tarjeta. En el próximo video vamos a continuar trabajando. En lo que es la actualización. Vamos a terminar con nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a venir a crear tarjeta component HTML. Y acá no vamos a poner crear tarjeta. Sino que voy a poner acá una variable. Que le voy a llamar título. Y voy a poner también un pipe. Opercase. Vamos a venir al TS. Y vamos a crear esa nueva variable título. Que inicialmente vamos a poner agregar tarjeta. Cuando el usuario hace clic en el botón de editar. Es decir, en este botón que tenemos acá. Y se ejecuta, digamos. Y obtenemos acá los valores. Simplemente voy a poner acá. Dis.titulo. Va a ser igual a editar tarjeta. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Deberíamos poder rellenar los datos. Cuando el usuario hace clic en cualquiera de estos elementos. Poder rellenar estos datos que tenemos acá. Vamos a acceder primero al formulario. Vamos a utilizar el método. Patch Palue. Y le vamos acá a pasar los siguientes valores. Voy a poner titular. Y le vamos acá a pasar lo que tenga data.titular. Y de la misma manera. Vamos a hacer lo mismo con los otros atributos. Con número de tarjeta. Con fecha de expiración. Y con CBB. Y vamos a borrar los cambios para ir viendo cómo va quedando. Bien. Tenemos agregar tarjeta. Si le doy clic acá. Me aparece editar tarjeta. Y me rellena los campos. Si hago clic en este otro registro. Me aparece editar tarjeta. Y también se me rellena todos estos campos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Voy a crear acá una nueva. Una variable ID. Donde vamos a almacenar el ID de forma global. Le voy a poner que va a ser de tipo string. O de tipo undefined. Va a ser de tipo string. Cuando sea editar. Y va a ser de tipo undefined. Cuando sea de tipo crear. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a venir al servicio. Y vamos a crear un método. Lo voy a poner por acá arriba. Que se va a llamar. Para poder editar. Que le va a llamar editar tarjeta. En donde va a recibir como parámetro dos cosas. Por un lado va a recibir un string. Y por otro lado va a recibir la tarjeta de tipo n. Bien. Y ahora simplemente vamos a poner this.firestore. Vamos a acceder a la colección tarjetas. Vamos a acceder al documento. Que nos esté pasando con el ID. Y vamos a utilizar el método update. Y esto al devolver una promesa. Acá me está. Bueno. Update. ID. Bueno. Me falta acá pasarle la tarjeta en sí que está actualizando. Y esto nos devuelve una promesa. Entonces vamos a decir que el método este. Va a devolver una promesa. De tipo any. Y vamos a simplemente a retornar. Aplicar un return. Return. Bien. Ya tenemos acá el método tarjeta service terminado. Ahora lo que nos faltaría es que cuando el usuario haga clic en este botón de aceptar. Podamos ver si agregamos un nuevo elemento. O si editamos. Y eso lo vamos a estar utilizando con este ID que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer cuando el usuario hace clic en el botón de editar. Voy a poner acá this.id. Y le vamos a setear lo que me esté llegando como parámetro con el ID. Luego vamos a venir al método este crear tarjeta. No me gusta el nombre. Voy a poner acá guardar tarjeta. Porque lo podemos utilizar tanto para guardar una tarjeta. Como para poder editar una tarjeta. Y vamos a venir acá al HTML y también lo vamos a cambiar. Bien. Ahora simplemente voy a poner acá un if. Y vamos a preguntar si this.id. es igual o igual undefined. Eso quiere decir que estamos creando una nueva tarjeta. Acá vamos a poner. Voy a poner acá un comentario que va a decir. Creamos una nueva tarjeta. Caso contrario. Si hay algún valor vamos a poner acá. Editamos una nueva tarjeta. Para ser un poco más prolijo voy a crear un método. Un método acá que se va a llamar agregar tarjeta. Tarjeta o crear tarjeta. Como quieran la pueden llamar. Y voy a copiar todo esto que tenemos acá. Todo esto. Y lo voy a traer para acá. Y simplemente vamos a llamar a este método. Cuando se ejecuta acá guardar tarjeta. Y el id sea undefined. Simplemente vamos a llamar al método este. This.guardarTarjeta. Caso contrario. Vamos a crear acá otro método. Que lo vamos a llamar editar tarjeta. Y le vamos a pasar acá como parámetro. El id. This.id. Me aparece un error. Porque todavía no cree este método. Bien. Voy a crear ese método. Que se va a llamar editar tarjeta. Va a recibir un id. Un id de tipo string. Y ahora vamos a hacer algo similar. A lo que hicimos acá en agregar tarjeta. Vamos a crear un objeto crear tarjeta. Pero sin la fecha de creación. Porque obviamente la fecha de creación ya está creado. Vamos a. Lo voy a pegar. Así que si borro esto. Fíjense que ahora esto me está marcando un error. Porque me dice que falta un atributo. Así que hay varias maneras de resolver esto. Podríamos modificar el modelo. Y decirle que el modelo. Que el modelo recibe. Bueno. Que la fecha de creación recibe un valor nulo. También hay otras maneras más. Pero simplemente la más fácil. Es decirle que este objeto va a ser el tipo de año. Bien. Ahora voy a ejecutar el método. Voy a llamar al tarjeta service. Punto. Editar tarjeta. Y le vamos a pasar como parámetro. El id. Perdón. Acá no es this.id. Sino que es este id que tenemos acá. Que nos está llegando acá como parámetro. Y como segundo parámetro. Le vamos a pasar justamente el objeto. Tarjeta. Tarjeta. ¿Por qué no me la... Bueno ahí lo tengo. Tarjeta. Y esto al devolvarnos una promesa. Simplemente voy a ejecutar acá. Un arrow function. Con el método. Y. Vamos a. Vamos a hacer lo siguiente. Por un lado. Tenemos que acá poner this.loading. Para que me aparezca el spinner. Le voy a poner como true. Cuando. Finaliza acá la promesa. Voy a poner this.loading. Como false. Por otro lado. Voy acá a poner un. Si pasa algo. Simplemente. Vamos acá a imprimir el error. Y nada más. Voy a poner acá un. Console.load. Del error. Y. Nos faltaría acá hacer varias cosas. Una vez que se editó el registro. Tenemos que cambiar el título. Y decir que el título ahora va a ser. Agregar. Tarjeta. Por otro lado. También tenemos que. Resetear el formulario. Vamos a poner this.form. Punto. Reset. Y. También vamos a pasar el id. Ahora. Que tenía un valor. A tipo. Undefined. Y. Por último. Nos faltaría con el tosr. A ver si lo tengo agregado. Tosr. Así. Vamos a utilizar acá la clase. Info. Para que simplemente me muestre un mensaje con el color azul. Vamos a poner acá. La tarjeta fue actualizada. Actualizada. Con éxito. Y voy a poner acá. Como segundo parámetro. Registro. Actualizado. Bueno. Aparentemente creo que tenemos todo bien. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a probar nuestra aplicación. Vamos a editar un registro. Y vamos a crear otro registro. Bien. Tenemos agregar tarjeta. Primero vamos a agregar una nueva. Voy a poner acá Tomás. Un número cualquiera. Voy acá a poner una fecha. Y si lo voy a aceptar. Me lo agrego correctamente. Bien. Ahora voy a hacer clic acá en el editar. Me lo cargo bien. Y le voy a poner acá Tomás González. Le voy a aceptar. Y me lo cambio por Tomás González. Y ahora voy a agregar otro. Voy a poner Julián. Un número de tarjeta cualquiera. Le voy a aceptar. Y me lo registro bien. Bien. Le voy a subir también. Anexado este video. El código fuente. Por si tienen alguna duda. Algunos errores. Para que lo puedan revisar mejor. Y cualquier cosa. También me pueden mandar mensajes. Nos vemos en la próxima sección. Bueno.